Antes de pasar el turno a Miguel para que haga balance de todo el mercado de fichajes y después Javier también toma la palabra en otras cuestiones, yo sí quiero aclarar solo un tema, el tema de Iván Robles, lo voy a aclarar yo porque soy el que ha estado más, conozco más el asunto en profundidad, no se me escapan ningún tipo de detalles porque he llevado todo el asunto con los representantes, con el propio jugador y creo que soy la persona que puede dar más detalles, entonces me pongo a contar un poco la historia y si creéis podéis hacerme todo tipo de preguntas porque no hay nada que esconder, entonces por eso mismo voy a relatar un poco este asunto que se está hablando muchas cosas y vamos a contar la verdad, a ver, Iván Robles llega un momento en la temporada, en la pretemporada, perdón, donde tanto yo con Raúl Cámara a mi lado le comunicamos que el club decide apostar por otro jugador ¿vale? con características de su 23 y por tanto dentro de ese movimiento le comunicamos que se tiene que buscar equipo, que al final le necesitamos poner su ficha para fichar jugador bien en otro puesto y es una edición enteramente deportiva, el jugador la acepta como profesional que es y de hecho, pues bueno, no son situaciones nunca cómodas pero que dentro de lo que él hace en la dirección deportiva hay que tomar y se toman con toda naturalidad independientemente de que te pueda caer mejor alguien, peor y simplemente lo que comunicas es la decisión. El jugador ya os digo que se lo toma como profesional y lo único que me pregunta a mí personalmente si tiene que ir a la concentración de Torrox. Yo le dije que nosotros somos un club que nos vestimos por los pies y que en todo momento que mientras él iba a buscar al equipo y ya habíamos comentado al representante la situación, se sentiría como jugador del primer equipo, tendría todas las preferencias y sería una más y si tuviera que jugar a mí, otro lo jugaría porque lo que nosotros no queríamos es nunca devaluar al jugador ya que luego en una posible salida muchas veces se asume el salario lo asume otro equipo o a veces nosotros tenemos que complementarlo con una parte. Bueno, pues las características de una pretemporada, de darle ese condicionante al jugador hacen que en un entrenamiento en Torrox, en una situación de un rondo apenas sin haber casi comentado el entrenamiento, el jugador se lesiona de la rodilla, ¿vale? Se lesiona con una relativa gravedad, ya que es un menisco pero luego dentro de la exploración que se le hace, pues bueno, no es un menisco cualquiera y normalmente es una lesión que se va casi a los tres meses, ¿no? Luego tiene que hacerle una ostroscopia y mirarla más detalladamente, pero al final, bueno, nosotros seguimos tratando al jugador como obviamente se merece y no lo pasamos a la mutua ni nada, sino que lo hacemos es buscarle al mejor médico, al mejor tránsito lo posible para que se opere porque ya os digo que, bueno, tenemos que portarnos bien con todos los jugadores que son del Córdoba, ya puede ser Iván Robles o puede ser Miguel de la Córdoba o cualquier otro jugador que en ese momento le toque el asunto. Una vez que se opera, pues bueno, en fin, todos los condicionantes de, bueno, de que persigue proteciendo al Córdoba y lo tratamos con todo el cariño posible, con sus recuperadores, con todo. Nosotros sí que es verdad que no volvemos a tener noticias, el jugador está lesionado, pero cuando se acerca un poco el plazo final y ya tenemos jugadores encima de la mesa, nos ponemos en contacto con el representante para intentar, bueno, comunicarle que tenemos que ir con él de la ficha y para nosotros lo más normal es intentar hacer una ficha del B, ¿vale?, para que el jugador tenga licencia y una vez que se recupere también poder entrenar porque si no tienes licencia no puedes entrenar con el equipo. Nos vemos con la sorpresa de que, bueno, que la gente no piensa lo mismo y que esa contraprestación de hacerse una ficha del B tiene que ir aparejada a otra situación. Entonces yo como en conocimiento, tanto a Miguel Valenzuela, el jefe del área deportiva y a Javier y a Adrián, que son los gestores del club, la situación nueva la atracamos entre los cuadros y decidimos que, bueno, que vamos a tener un gesto con el jugador de renovarme un año más. Pero dentro de esa renovación nosotros le comunicamos a la gente que no es una renovación deportiva en sí, sino que es para que el jugador se sienta con la tranquilidad de un respaldo económico al siguiente año, porque luego puede pasar que en diciembre llegue, no encuentre equipo, pase la temporada, esté sin jugar y por lo menos te veas con el mismo contrato que tenía en la temporada anterior. ¿Qué pasa? Que, bueno, que nos vemos ante una no satisfacción de la gente, ¿no? Porque en ese momento todavía no hablamos con el jugador y la gente, bueno, intenta apretar un poquito más y quiere más, ¿no? Quiere otra cara, otra, otro tipo de contrato. Yo soy reticente porque creo que el club ya está empezando a ver que estamos siendo chantajeados y, bueno, pienso que no era una situación cómoda para el club, ¿no? Nosotros creo que el club está por encima de todo, pero aún así se lo presento al equipo gestor y creo que por no llegar a esta situación y porque al final, bueno, somos personas también e intentamos que el jugador no se viera en esta situación en la que terriblemente ha llegado pero que nos ha llevado a este camino por lo que estoy contando, el club decide hacerle un aumento de ese salario en un 33% de lo que es su contrato, ¿vale? No simplemente con las mismas cantidades, sino que le mejora el contrato y aparte, bueno, ya le pone unas cantidades también en segunda división Pro y en segunda división A por si el año que viene estamos en esa categoría. Pero el club se la quiere hacer opcional, ¿vale? La quiere hacer opcional porque con un jugador que ya no contábamos deportivamente antes de su lesión, pues lo normal y lógico es que tampoco contemos a ver el siguiente año. Ya os digo que era simplemente para que tuviera un respaldo económico. Aunque en el mundo del fútbol, bueno, lo que le dijimos a la gente y después nos reunimos con el jugador, puede pasar de todo y si te vas cedido a algún sitio, pues el fútbol es tan grande que tú puedas tener una temporada de locos, inmensa y a lo mejor porque nos decidimos contra los jugadores con el jugador, pero que siempre fuera de manera opcional. ¿Qué nos pasa? Que al final hay negativas, ellos quieren que si el equipo sube a segunda A tener el contrato en segunda A, nos quieren obligar a que ese contrato, pues bueno, tenga ficha y licencia del primer equipo sí o sí y como os podéis imaginar, si hemos tenido problemas con un contrato de segunda B, pues hubiésemos tenido otro problema el año siguiente. Nosotros llega un momento que al jugador, que ya nos reunimos Raúl, Cámara, Javier y yo personalmente, intentamos hacerle ver personalmente las exigencias del representante, pero bueno, una vez que ya ha pasado esto, te das cuenta que no solo era el representante, sino que el jugador estaba en el mismo pensamiento que el representante iba de la mano. Fue una pequeña sorpresa, aunque yo ya me olía algo, pero el jugador decide que no solo con los representantes, que ese contrato no lo quieren firmar y nosotros le damos un ultimátum para la firma. Llega un momento que nosotros tenemos que hacer movimientos y le damos un ultimátum de unas horas con el contrato este que os he dicho que le presentamos y ellos ante la negativa de firmarlos, pues bueno, el club, que bueno, ya se lo advertimos un poco, decide el leupido. Y no nos cabe otra que sobre todo ante un chantaje en todas reglas, el club se tiene que proteger y el club está por delante de todo el personal, ya sean jugadores, empleados, en este caso a mí si me pasara, creo que el club tiene que poner por encima el escudo y el nombre antes de cualquier situación. Y esta es la verdad, esta es la verdad de todo lo que ha sucedido. Ya os digo que el jugador miente, el jugador jugando a esa clase de comunicado miente, ¿vale? Y yo no me sentaría aquí en un micrófono público a decir todo esto, ¿vale? Porque yo tengo, bueno, una trayectoria y si tengo que defender al Córdoba, lo defenderé como una verdad, ¿vale? Porque si no, a lo mejor otras personas del Córdoba pueden defender lo que sea, porque yo voy a decir una verdad, si no, no me siento aquí. Porque por encima de trabajar para el Córdoba, cualquier otro club, es a mi persona, ¿vale? Y si estoy defendiendo esto es porque es lo que ha pasado, ¿vale? Y incluso se lo dije a representantes de AFE, no sé si la comunicación ha llegado, le dije esta misma verdad que lo estoy contando a vosotros ahora mismo, para que tuvieran cuidado con lo que defendían. Porque, bueno, yo sé que el jugador necesita una defensa, porque todos necesitan una defensa cuando hay un problema, pero la verdad es importante conocerla, ¿vale? Y esta es la verdad de lo que ha ocurrido. Si tenéis cualquier pregunta, no tengo ninguna duda en aclararlo todo, porque lo que estoy contando es la segunda verdad. Pero, bueno, ¿cómo califican entonces los comunicados, tanto el del representante como el de él? Ya lo he dicho, es una mentira. Es una mentira absoluta. Además, acaba un detalle. El representante quería el doble de la comisión de lo que tenía. Esos son los detalles. ¿Quién es el representante? Prefiero que lo descubréis. Tú eres un gran profesional en eso, a mí seguro que no podías descubrir quién es el representante. No quiero dar nombres en eso. ¿Vale, compañero, que va a hablar? ¿De acuerdo? Gracias. 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 ¡Gracias!